A partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día. Se conecta al podcast de Semana, el diario. Yo soy Cristina Castro, directora de Semana.com y hoy con José Guarnizo, editor general de Semana.com y el periodista Jaime Flores hablaremos del tema más importante del día. Bienvenidos a los que nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn, iVox y en nuestras redes sociales. Hoy es lunes 3 de septiembre y con la producción de David Gallego, bienvenidos al diario. Hoy hablaremos del tema que mereció la portada de Semana. Esta semana se trata de un completo informe de miles de documentos al que Semana tuvo acceso, llamado el informe Génesis, son los secretos que el Ejército y la Fiscalía le entregaron la semana pasada a la Comisión de la Verdad. Allí, entre todos los miles de documentos que nuestro equipo de periodistas revisó, se encuentra uno de los datos más reveladores de uno de los episodios más tristes del conflicto colombiano, la versión del asesinato de los diputados del Valle que las FARC nunca ha reconocido. En una carta de Alfonso Cano se revela que, contrario a lo que reconocieron, la masacre fue causada por un error de las FARC. El asesinato de los 11 diputados del Valle es uno de los episodios más dolorosos del conflicto armado en Colombia. Como recordarán, los miembros de la Asamblea de ese departamento estuvieron secuestrados durante cinco años, hasta que en junio de 2007 fueron fusilados. Las causas de la masacre nunca quedaron claras, las FARC aseguraron que los mataron en medio de un intento de rescate, mientras que las fuerzas militares han negado desde ese momento haber intentado ese operativo. Entre esos miles de archivos que durante medio siglo la guerra acumuló, las FARC y que el Estado incautó, hay una carta que ayuda a establecer lo que realmente pudo pasar en este triste episodio. Jaime, ¿qué dice esa carta? Cristina, pues como usted ya lo anticipaba, esta es una carta inédita que revela una de las versiones que las FARC nunca han reconocido sobre la muerte de los 11 diputados del Valle del Cauca. Pero antes, como para recordar este episodio, hay que decir que este fue un secuestro que se ejecutó en la mañana del 11 de abril de 2002. Ese día, decenas de guerrilleros de la columna móvil Gabriel Galvis llegaron hasta el edificio de la asamblea del Valle del Cauca vestidos y haciéndose pasar como militares. Llegaron gritando que había una amenaza de bomba y supuestamente evacuando a los diputados, a los 12 diputados del Valle del Cauca. En esas los montaron un bus y comenzaron a transportarlos hacia áreas rurales y fue solo en ese momento donde se produce una imagen que además quedó grabada y en la que los guerrilleros le anuncian a los diputados que realmente no son el ejército, sino que son las FARC y que están siendo víctimas de un secuestro. Escuchemos el audio de ese entonces. ¿A dónde nos dirigimos? A la hora de irme a la audigada. ¿Qué se me ha hecho una mayor? No, es un asentado terrorista. ¿Qué vas a correr, eso? ¿Nadie puede estar acá? Bueno, señores, señores, nosotros vamos a la FARC. Yo le dije, señores, nos llevamos del centro de Cali. Bueno, pues recordemos que los diputados fueron asesinados estando en cautiverio y mucho después se tejieron como varias versiones. El ejército y el Estado colombiano siempre anunciaron que ellos no habían tenido que ver con esta muerte, que no fue un intento de rescate, como si así de esa forma lo aseguraron las FARC. La tesis de las FARC, lo que ellos siempre dijeron, digamos, públicamente cuando se refirieron a este penoso caso y este triste caso, uno de los crímenes más tristes de los que haya tenido conocimiento este conflicto, pues la tesis de las FARC siempre fue que se trató, digamos, de un intento de rescate. Sin embargo, pues como lo decía Jaime, en este informe Génesis se conocieron también algunas cartas que fueron enviadas entre los dirigentes de las FARC y en los que se va revelando un poco cómo se manejó, digamos, internamente esta situación. Hay un correo, una carta que tiene fecha junio 22 del año 2007, en la que Iván Márquez asegura, abro comillas, ante lo sucedido sólo nos queda buscar la mejor manera de amortiguar el costo político. Digamos qué fue lo que pasó, tal como se plantea en el tercer párrafo de las opiniones del camarada Manuel, presentar el hecho como un lamentable desenlace en medio de una situación de guerra, si se quiere, en medio de una tensión de guerra. Ahora, producto de la terca negativa de Uribe, resaltar que se creyó que estábamos ante un asalto del ejército, ofrecer nuestras condolencias, dejar abierta la posibilidad de un entendimiento con el gobierno sobre el tema de los prisioneros, tan pronto surjan condiciones. Pienso que cualquier otra argumentación puede generar dos dificultades. Entonces, aquí estaba, digamos, la cúpula de las FARC intercambiándose mensajes en sentido de cuál iba a ser como su estrategia, su planteamiento ante la opinión pública, ante los medios de comunicación. Y recordemos que en ese momento se generó, pues, por supuesto, una avalancha de indignación frente a esto que había cometido las FARC. Pero viene ya, entonces, la carta, Jaime, es una carta muy diciente, es básicamente muy textual de lo que sucedió, de la manera en que Alfonso Cano abordó este tema y aquí es donde viene la revelación. Esta carta, firmada por Alfonso Cano, es del 26 de julio del año 2007. En uno de los puntos dice, camaradas del Secretariado, mi saludo, por la deserción y entrega al ejército de un miembro del EMF-29 que aprovisionaba la unidad responsable de los diputados retenidos y por el incremento de los operativos en el área a comienzos de junio, esta unidad debió movilizarse buscando nueva ubicación, todo coordinado con el jefe del frente. En un segundo aparte dice, El 17 de junio, en horas de la tarde, a 20 minutos por río del campamento que construyó la unidad con los retenidos en zona selvática, fue asaltada una comisión del frente por parte del ejército y los paramilitares. Más adelante dice, El 8 de junio, hacia el mediodía, en el puesto de guardia del campamento, hizo presencia un hombre armado que abrió fuego de fusil contra los guardias seguido del ataque de otras unidades que le acompañaban camufladas en la selva. La guardia de los retenidos interpretó el hecho como una acción de rescate y procedió contra ellos. Sobrevivió un diputado que estaba sancionado en otro sitio. Al rato los agresores se retiraron en medio de una balacera. Entonces acá está diciendo Alfonso Cano inicialmente que unos hombres armados simplemente hicieron unos disparos y las personas que estaban custodiando a los secuestrados pues prendieron fuego contra ellos. Pero más adelante dice, Días después se aclaró que estos hacían parte de una comisión del frente, es decir, los que primero dispararon. ¿Qué trochaba extraviada a punta de brújula? ¿Qué creyeron haber tropezado con un campamento heleno y pensando que iban a ser agredidos abrieron fuego? Dice, finalizando Alfonso Cano, tanto el jefe de la guardia de los retenidos, que es el jefe del frente 60, como el jefe del frente 29, atribuyeron el hecho a la intensa tensión en que se debaten nuestras unidades. Y finaliza diciendo esta carta, En el campamento quedaron huellas de la balacera. El diputado sobreviviente no vio nada, solo escuchó. El operativo en la zona se ha incrementado enormemente. Los paramilitares continúan campantes por toda el área. Uribe ha sido intransigente y además criminal al insistir en el rescate. Estos son los elementos de juicio que se han manejado para sortear la situación. Es todo. Atentamente, Alfonso Cano. José, yo creo que queda claro y además se despejan muchas dudas. Por ejemplo, se despeja la duda de por qué Sigifredo López sobrevivió. Fue el único de los 12 secuestrados que sobrevivió. Luego fue liberado. Recordemos que a él, la fiscalía en tiempos de Eduardo Montealegre, lo capturó y lo señaló de ser cómplice en el secuestro y el asesinato de sus compañeros de la asamblea. Luego, finalmente fue dejado libre. Se descartó toda esa versión. Claro, se supo que no era verdad esa tesis que manejó inicialmente la fiscalía. Y las FARC mismas aseguraron que él nunca había tenido que ver con eso y ahora se entiende un poco, digamos, por qué sobrevivió y sus compañeros. No, además las FARC dicen que él no vio nada por estar retirado del campamento inicial. Entonces, también se entendería por qué él no pudo dar explicaciones finalmente sobre la masacre de sus compañeros. Además, bueno, las FARC habían pedido perdón por este crimen, digamos que incluso desde esa carta se nota que ya lo reconocían como un grave error que los golpeaba mucho en su imagen política. Escuchemos las palabras de Pablo Catatumbo hacia el 2016 en plena negociación de La Habana pidiendo perdón por lo sucedido con los diputados. En nombre de las FARC y de su delegación de paz queremos expresar nuestro más sincero y público reconocimiento de responsabilidad y pedir perdón a las víctimas y a los familiares de los 11 diputados del Valle del Cauca, los cuales se encontraban retenidos y bajo responsabilidad de nuestra organización. Independientemente de cualquier circunstancia, ellos se encontraban en nuestro poder y era nuestro deber preservar su vida e integridad física de acuerdo con las normas y estatutos de nuestra organización y del derecho internacional humanitario. Yo creo, Jaime, que también hay que entender el contexto en el que se da esta carta que hoy la revista Semana revela de acuerdo al informe Génesis y es la enorme presión internacional que había en ese momento por un intercambio humanitario. Recordemos que eran los años en que Ingrid Betancur estaba secuestrada de la comunidad internacional, pedía al presidente Uribe que canjeara a los prisioneros y había una política de ese gobierno de la seguridad democrática de no ceder ante el terrorismo, como lo llamaban ellos, y no dar paso a ese intercambio de rehenes que tanto proponían las familias de los secuestrados. Este fue un punto de quiebre, la muerte de los diputados del Valle fue un punto de quiebre para evitar que se diera ese rescate a sangre y fuego que se promovía tanto desde el gobierno de Álvaro Uribe. En ese momento ya se había publicado una prueba de supervivencia de Ingrid en el que ella misma autorizaba su rescate, ella decía rescate sí, definitivamente sí, desde que ustedes piensen que es un rescate exitoso, ella en un video en el que, no el final que todos conocemos, en el que estaba muy activa, hablaba sobre cómo veía imposible éticamente que se diera este intercambio humanitario, sin embargo, todo lo que sucedió después con los diputados del Valle hizo que por muchos años no se intentara un rescate y tuvieron que pasar casi que todo un gobierno de la gestión de Álvaro Uribe para que finalmente se arriesgaran en jaque a ir por los secuestrados, porque ese intercambio humanitario pues evidentemente nunca se dio y pues nunca se iba a dar bajo la presidencia de Uribe. Así es, Cristina, y pues bueno, digamos estas cartas ayudan a entender precisamente que no fue así como las FARC dijo desde un instante, desde su primer instante que fue un intento de rescate, sino que trágicamente fue un simple error humano el que los condujo a fusilar a los 11 diputados del Valle. Jaime, también hay que decir que pues no es la única revelación que tiene este informe Génesis, se tratan de cajas completas de documentos que en este momento están en la Comisión de la Verdad, en la revista Semana se hizo un trabajo enorme por poder condensar algunos de los temas que resultaban más reveladores en un primer estudio de todos estos documentos y se encuentran ahí otros casos que también seguramente darán mucho de qué hablar y que abrirán unas puntas de estudio muy grandes. Uno de ellos pues tiene que ver con las conexiones de Timochenko. En este informe se encuentran los correos que el exjefe de las FARC se cruzaba con contactos con generales venezolanos en los que incluso se habla de comprar cohetes. Jaime, ¿usted cree que esta investigación, estos papeles que entrega el Ejército podrían demostrar lo que siempre se ha creído y es pues una relación casi que fraternal entre el Ejército venezolano y las FARC? Pues hay muchos apartes que apuntan a eso, no solo en esta digamos aparte que ya recoge semanas sobre las conexiones de Timochenko cuando era comandante del bloque Magdalena Medio de las FARC, sino también de muchos otros frentes que orbitan el mismo frente oriental más grande de las FARC que orbitaban sobre la frontera y en los que se muestran muchas conexiones con los militares venezolanos. En este caso, particularmente, hay por ejemplo un correo de Timochenko hacia el secretariado fechado el 4 de octubre de 2004 en el que dice así, abro comillas, hay un amigo que varias veces demostró sinceridad en la relación y fue trasladado hacia el sur como jefe de la armada. Varias veces planteó acá que necesitaba establecer relación con el décimo frente. Al mono le pasó el dato y la orientación fue que manejáramos eso desde acá, dice Timochenko. en adelante, a partir de esa fecha se encuentran muchas más comunicaciones en ese sentido. Una de ellas, por ejemplo, se habla de una persona con un apellido, le dicen Silva, que al parecer sería el hoy retirado general Henry Rangel Silva, que es gobernador del estado de Trujillo y cuyas conexiones con las FARC han estado tan documentadas en el pasado que incluso el departamento del Tesoro de Estados Unidos le congeló sus cuentas en ese país. Hay un correo, Jaime, pues una comunicación de Timochenko que no solamente controlaba con las FARC la frontera, sino que por mucho tiempo se dijo que él estaba refugiado en ese país. Y respecto a esta persona que siempre menciona como Silva y que usted según se colige de acuerdo a la interpretación de todos estos correos, sería Henry Rangel Silva, gobernador del estado de Trujillo, dice Timochenko textualmente estuve reunido con el general Silva, expresa nuevamente la disposición de ayudarnos en lo que a él sea posible, preguntó sobre el PAN Patriota y muy interesado en conocer cómo están las relaciones con el ELN, comentó que había hablado con Antonio García pero no les dio detalles, además el correo deja ver que las FARC pues actuarían junto a los militares vecinos en distintos frentes, incluso habían hablado también incluso para construir vías, dice en otra parte Timochenko, la impresión que me quedó es de un tipo muy sencillo con ganas de presentarle resultados al jefe. En este paquete de correos, José, que le enviaba digamos Timochenko dando cuenta de los acercamientos con los militares venezolanos al secretariado, hay uno pues que demuestra que más allá digamos de las acciones políticas, había también acciones militares entre las FARC y los mismos militares venezolanos, hay uno en el que se habla sobre la compra incluso de cohetes, dice así, conversando sobre los cohetes con unos personajes de la inteligencia de la armada vecina, dicen que es muy complicado conseguirlos en el mercado por los controles que existen, están dispuestos a ayudarnos a conseguir todas las piezas para construirlos, garantizan el viaje para que enviemos un propio al Medio Oriente a realizar un curso de manejo de cohetes. Esto pues daría cuenta además como ya lo decía de esa relación que no solo había con este bloque Magdalena Medio que era el que operaba en la región de Norte de Santander en el Catatumbo sino de ahí hacia abajo en Arauca en el Bichada con el Bloque Oriental había mucha relación con el otro lado de la frontera. Jaime José, este informe que publicamos este fin de semana pues titulado El dosier de las FARC tiene múltiples revelaciones vamos a hablar de una última pero invitamos a todos los lectores de Semana.com a que busquen este paquete en el cual pues se sorprenderán de la forma como se dio durante tantos años el conflicto armado son unos documentos que difícilmente sin el proceso de paz los colombianos tendríamos acceso hoy a conocer uno de los temas que más causó Escozor en esta reacción pues tiene que ver con las escuelas de las FARC se trataba de sitios en donde este grupo guerrillero pues tenía unas especies de escuelas de formación con niños de hasta 7 años que habrían hecho parte de clubes infantiles bolivarianos donde los instruían en movimientos militares y en donde recibían también duros castigos Jaime, ¿qué se sabe de estas prácticas que habría cometido las FARC en el transcurso de los años en los que estuvieron en la revolución? Bueno, Cristina, primero pues hay que decir que el reclutamiento de menores es uno de los crímenes de guerra que más se le reprochó a las FARC que dentro de sus mismas leyes dicen que no a la guerra digamos que para ser parte de las FARC había que tener al menos 15 años de edad sin embargo semana en la revisión que se hizo de los miles de documentos de Génesis encontró pues que las mismas FARC estaban violando esa norma uno de los casos es el de las escuelas por ejemplo la escuela de cachorros del Yarí y el club pioneros en el castillo Meta esto eran digamos escuelas de niños donde se llegaron a reportar incluso niños de 3 años de 3 a 15 años en los que como usted ya anticipaba se les instruía en maniobras militares incluso se les enseñaba a armar y desarmar fusiles y armas cortas muchos más movimientos militares además pues de que se les como las mismas FARC decían se les enseñaba a ser un revolucionario dentro de esos documentos hay uno que tiene decenas de páginas que se llama guía para el trabajo de los clubes infantiles bolivarianos y allí pues se detalla paso a paso cómo debían funcionar estas escuelas de guerra que estaban metidas en lo más profundo de la selva y a las que acudían decenas de niños digamos a recibir una instrucción militar bastante cruel para la edad que tenían este documento Jaime se habría usado para dar como la instrucción en algunas de esas escuelas como el club pioneros en el castillo como usted lo mencionaba anteriormente el objetivo de las escuelas dice el documento era ayudar a la educación orientación y formación de la infancia comenzando por el buen comportamiento en el hogar la escuela en la calle y despertar su creatividad hacia el bien común para que desde temprana edad sea un luchador por los cambios sociales convirtiéndose en un revolucionario pues esto abiertamente tiene que ver con uno de los capítulos más duros o más oscuros que tuvo este conflicto y fue el reclutamiento de menores forzados que en su momento José recuerde que Human Rights Watch decía que se trataba de alrededor de 11.000 menores las FARC siempre han negado que se haya sido el número de niños que tenían en sus filas y nunca ha sido claro el proceso de desvinculación de estos niños o de cómo se ha dado ese proceso en este momento después del proceso de paz Cristina pues también hay informaciones encontradas el Centro de Memoria Histórica habla de alrededor de 17.000 niños reclutados durante toda la historia del conflicto colombiano y le atribuye al menos la mitad de ellos a las FARC Gracias a todos los usuarios que nos acompañaron en este podcast recuerden que lo pueden descargar compartir y que nos volverán a escuchar en vivo mañana a partir de las 5 de la tarde en un nuevo episodio del diario Escucha este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker Apple Podcast TuneIn y iVox ¿Cuáles son las estrategias del nuevo gobierno para un sistema de salud sostenible? ¿Qué sistema de salud recibe el nuevo gobierno? ¿Cuáles son las políticas públicas para superar la crisis de la salud y qué proponen los diferentes actores? Estos temas se analizarán el miércoles 12 de septiembre en el foro Perspectivas del sector salud para el nuevo gobierno 2018-2022 Organizan Foros Semana Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral ASEMI La Asociación de Industrias Farmacéuticas Colombianas ASINFAR La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo AFIDRO La Asociación de Empresas Gestoras de Aseguramiento en Salud en Colombia Gestar Salud y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI con sus cámaras sectoriales de salud farmacéutica y dispositivos médicos e insumos para la salud mayores informes en www.forosemana.com